Ya tenemos una posible confirmación oficial de que realmente se está trabajando en una nueva serie animada de Jurassic World que anteriormente se había filtrado en los post de Mediability y National Disability Theater en Facebook que decían que se estaba haciendo un casting para elegir a una actriz que interprete a Sidney, la posible protagonista de esta serie. Aquí arriba les dejo los dos vídeos si es que quieren ir a verlos. Pues resulta que en Instagram, Emad Kepler, el jefe de efectos visuales de DreamWorks, publicó una imagen anunciando que DreamWorks está buscando personas para que trabajen en la animación 3D de esta serie. Como prueba que esto es verdad, Emad Kepler antes había publicado una parte del desarrollo de la animación de Jurassic World Campamento Cretácico. Posiblemente uso esta portada de Jurassic World Campamento Cretácico para indicar que la nueva serie tendría la animación 3D y también siendo el motivo que tapa las palabras Camp Cretácico. Hace meses de este año se habían filtrado estas fotografías de un folleto diciendo los futuros eventos de la saga, tomadas en Abrin la Feria Internacional del Juguete de Brasil, donde nos dijo la fecha de estreno de la temporada 5 de Jurassic World Campamento Cretácico, cosas relacionadas a los productos como videojuegos y juguetes. También mencionando principalmente el 30 aniversario de Jurassic Park, dando la posibilidad que en el evento del 30 aniversario de Jurassic Park en el 2023 anuncien el nombre o una imagen oficial de esta nueva serie. Solo es una teoría, no quiero hacerles malas expectativas. En algún momento nos revelarán el nombre oficial de esta serie. Tenemos que esperar que Universal o DreamWorks hagan un anuncio oficial de esta serie. Solo sabemos que se está contratando gente para hacer la animación de esta serie y eso sería una buena noticia que nos estará alegrando mucho. Les quiero anunciar que ya pueden unirse a mi servidor de Discord y que también me pueden seguirme en Twitter y en Instagram. Les dejo los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Hasta la próxima.